Bueno, ya estamos de regreso en esta mesa, se encuentra el doctora Frida Gutiérrez Pérez, que por cierto, te mandan saludos Frida, de la doctora Laura Lomeli, y que dice que saludos, y bueno, pues que muy valiosa la información que estás dando en estos momentos, Janet Bueno, nuestra nutrióloga de cabecera, y el doctor Ulises Palomares, que se suma, y que también es proctólogo, bueno, nos manda felicitar por el programa, y pregunta, el glutamato monosódico, que si es malo para la salud, recomienda no utilizarlo para nada, en dónde lo podemos encontrar, y en qué productos. En absolutamente casi todos los productos empacados o procesados, salsas, de estas salsas negritas, por no decir marcas, que usamos para el sushi, en alimentos empacados, en aderezos, en vinagretas, en embutidos, en enlatados, en casi todo lo que compramos en un súper, por eso lo ideal es que hoy nuestra comida la compremos como nuestros abuelitas en un tianguis, o en un mercado. Volver a todo lo ecológico, volver a lo natural, exacto, dentro de lo posible, porque sabemos que hoy el jitomate no es tan natural como el hace 100 años, sin embargo, siempre va a ser mejor un jitomate, aunque pudiera tener transgénicos, o lo que fuera, va a ser mejor que el puré de tomate en cajita, que va a tener glutamato monosódico, y el glutamato monosódico, al igual que el consumo de sodio, por ejemplo, en Japón, la frecuencia de cáncer de estómago es mucho más alta que aquí, por la alimentación, y algo que determina es el consumo de sodio y de glutamato monosódico. Bien, aquí me están pidiendo los datos del doctor Ulises y de la doctora Frida, teléfonos por favor, Frida. Claro que sí, los teléfonos de mi oficina son 3641-5399-1611-9805. Ya me perdí, 3641-5399. Ese es el de tu consultorio. Sí. Ok, bueno, ya se lo mandé, es la doctora Frida. ¿Y el doctor Ulises? Y el mío es el 3813-1412. 3813, es más fácil. 1412. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues ahí está. Y bueno, aquí una pregunta para nuestros especialistas, pregunta para la doctora, ¿es malo tomar Silum, la fibra? Pues la verdad no es ni malo ni bueno, la importancia es que realmente sea necesario. Hay mucha gente que piensa que tomando fibras exógenas, como todas estas que han estado en boga, y pues además que te prometen que el cabello te brilla y se te quita la celulitis y la, 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 pues te compras dos botes de una vez, ¿no? Eh, no, la, 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 la necesidad de fibra extra a la fibra que se puede obtener en la alimentación en una persona son, son casos muy específicos, no es de todo el mundo. Realmente la fibra que necesitamos para conseguir un buen hábito intestinal, un patrón evacuatorio adecuado, la puedes encontrar en la alimentación, volvemos a lo mismo. de manera general, y quisiera ahorita que Janet me, me corrija o me, o me complementa, de tres a cinco raciones de fruta al día, de tres a cinco raciones de verdura al día, de una a dos raciones de cereal al día. Esto regado generosamente por un mínimo de un litro y medio de agua, uno, un litro y medio, dos litros de agua. Habría que subrayar agua. Agua, no, agua, sí, agua. Sí, porque luego dicen. Agua, olvidémonos de lo demás. Ay, pero ¿qué tiene? Este, si tomo refresco, tiene agua. No, 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 no. Si tomo café, no, no. El té verde tampoco es sustituto. Esto nos da, en forma general, los 20 gramos de fibra que necesitamos al día para tener un patrón intestinal sano. Obvio decir que, bueno, hay gente que tiene años teniendo problemas de tránsito intestinal y a lo mejor no es suficiente, pero las fibras no son la respuesta a todos los problemas de tránsito intestinal. O sea, la verdad es que el tema de constipación y el tema de estreñimiento tienen entre 25, 30 subcapítulos cada uno. O sea, no, no es nomás. Toma, falta fibra. Fibra. No. Exacto. Bien, a ver, tenemos, voy a tener que hacer el comercial, lo siento mucho, pero bueno, me preguntan, dice, buen programa, para nosotros los ignorantes me gustaría saber qué piensan de Herbalgo. Ya saben ustedes cuáles estos productos que los venden como una maravilla para todos, para todo. Doctor Ulises. Bueno, se ha hablado mucho de los productos milagro. Los productos milagro tienen todo en los milagros. Muy buena frase. Al final de cuentas, independientemente de las marcas comerciales, hay que ver el contenido y de hecho debe de prescribirse de un especialista, en este caso nutriólogos, porque los contenidos son muy engañosos. Todas esas fibras naturales, que efectivamente son fibras naturales, a veces vienen acompañados de un laxante de otro tipo. Entonces, sí, evacuando bien bonito, bien rico, a gusto, suave, pero ahí la trampa, porque no solo es la fibra natural. La doctora Fibra ya nos hizo un capítulo completito de nutrición y de fibras, y al final de cuentas, eso es lo interesante, volver a las fibras naturales. Una cosa nos ha llevado a otra, porque empezamos a hablar de cáncer de colon y recto, y hoy estamos hablando de una parte fundamental, que es la nutrición. Esto porque, al final de cuentas, sí tiene un factor preponderante, ya nos dijo la licenciada Janet. Hay muchas situaciones, las carnes rojas, las carnes procesadas, completamente de acuerdo. Aquí nosotros, por ser vecinos del norte, asamos mucho carnes, y las carnes rojas como tal, tiene que ver mucho la preparación, ya lo apuntaba también la doctora Fibra, porque nos gusta mucho el fin de semana asar la carnecita, el carbón, y todos esos. La cervecita. Y todos estos pigmentos, todos estos carboncitos que salen, que se van tan rico, son los precursores del cáncer de colon y recto. Estamos asociándonos a una cifra igual de prevalencia e incidencia que nuestros vecinos del norte, o sea, estamos, la occidentalización de las dietas es lo que ha hecho un factor fundamental para precisamente utilizar más procesados, más embutidos, más enlatados, y menos naturales en todo lo que cabe en natural. Hay que volver a lo natural. Es lo que nos comentaba Janet. A ver, hay otra cosa que de pronto se puso como en boga, es que te tienes que hacer un lavado de colon, que ahora, bueno, proliferaron, y que digo yo, a ver, ¿qué pretenden con esto? Ese es otro pellizco, mi cerebro que me pones. No, ya vi tu cara así de, oh, ya, ya, ¿qué es esto? Lavados colónicos, a mi gusto, a mi entender, a mi experiencia y al conocimiento que he acumulado en años de estudio, deberían ser proscritos por la ley. Ni te desintoxicas, porque eso no es desintoxicarte. Ni te deshaces de las bacterias que tienes por ahí. Ni te deshaces de una cantidad de excremento, punto. Eso. Pero los catárticos que se usan dañan la mucosa del colon. Yo he tenido pacientes, de los que me hablan, perforados por los lavados colónicos. Entonces, en mi entender, deberían de estar proscritos por la ley. Desintoxicarse no es eso. Desintoxicarse es llevar una alimentación sana, es tomar agua, es hacer ejercicio, es, vaya, es mucho más que ir a que te llenen el colon de catárticos y agua para que tú expulses la cena de Navidad del año pasado, ¿me entiendes? O sea, eso no es desintoxicarte. Claro, y que sigas con tus mismas costumbres, que sigas sin hacer ejercicio, que sigas tomando todo lo que no te conviene. Es que el hecho de desintoxicarte es un proceso diario, ¿no? No se trata de decir, incluso llegué a recibir, a tener a una paciente con una colitis impresionante que hubo que internarla por el dolor que tenía, porque hubo, no sé qué, este, chica muy famosa, este, hindú que venía a desintoxicar a todos los tapatíos, y quién sabe qué extraños brebajes le dio, además de un lavado colónico, la mandó al hospital, Elia. Así, así de delicado. Y tenía que ser, porque tenía que, la chava a los tres días no pudo más, pero esta, toda esta parafernalia que, que, que procesaba esta mujer, eran siete días, y en siete días tú quedabas desintoxicado para el resto de tu vida según su promesa. Hay demasiada charlatanería en este asunto, demasiada. Bueno, pues con esto nos vamos a una pausa comercial, es verdad, nos creemos todo, pagamos muchísimo por estos medicamentos que surgen, que son milagrosos, pero no queremos poner de nuestra parte, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, yendo con el doctor, pagando. O no quieres pagar la consulta del especialista. Exacto, a eso iba. Te gastas más dinero en esas Y sale más barato ir al piangui, al mercado, comprar fruta, verdura, natural, y tomar agua, 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 que comprar los productos milagros. Claro, bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial para regresar a nuestra zona saludable, 3122-4200 y 3122-4266, las líneas a su disposición.